Leonel Messi pasó por Francia para recoger un nuevo balón de oro, el octavo de la lista y nos ha dejado varios momentos que pasaron desapercibidos en la gala de premiación televisada. El argentino llegaba acompañado de toda su familia, su esposa y sus tres hijos llegaban a la gala de premiación, el argentino hacía su arribo y mientras ingresaba se tomó unos segundos para saludar a Djokovic que estaba en diálogo con Ibai Llanos. En los momentos de la previa, antes de la premiación y antes de separarse de su familia, uno de sus hijos tuvo este gran gesto, deseándole suerte aunque su padre difícilmente lo escuchó por el ruido que había. Pero no todas las llegadas a la gala fueron así de tranquilas como la de Leo Messi. Emiliano Martínez, el que después sería elegido el mejor portero del mundo, tenía un recibimiento oscil por aficionados que esperaban a las afueras del lugar. Y siguiendo con las llegadas a la gala, Julian Mbappé hizo su arribo al lugar y lo hizo únicamente acompañado de su seguridad personal. El francés llegó solo y con las manos vacías y así también se fue después de la gala. Lo bueno de Mbappé es que a pesar de no ganar ningún premio, siempre está presente en este tipo de eventos. Lo malo es que con el PSG no ha podido dar el salto que le falta para competir duramente por el balón de oro que es su objetivo. Además, el francés ha sido el protagonista de varios videos e imágenes que han capturado las reacciones de Mbappé durante la gala. Ver a Bellingham recogiendo un premio en sus primeros meses con el Madrid de seguro le trae dudas al francés. Así fueron las caras que nos dejó Mbappé durante toda la gala. Y si se preguntan si Mbappé y Messi se saludaron, la respuesta es sí. Hay este video corto que dura apenas segundos donde se puede apreciar el amistoso saludo del argentino con su ex compañero en el Paris Saint Germain. Para el momento más esperado de la noche la entrega del balón de oro, David Beckham fue el encargado de entregar el octavo balón de oro a su jugador estrella del Inter de Miami. Messi iba sonriente a recoger su balón mientras el público no podía quedarse sentado ante este momento. El influencer Speed grabó su reacción al momento y fue uno de los primeros en levantarse de su asiento para aplaudir al máximo ganador del balón de oro. Ya con el premio en sus manos cuando terminaba la gala, Messi recibía la felicitación de todos los que estaban en el lugar. El argentino tenía un momento para tomarse fotos y no podía faltar la foto junto a sus compañeros de selección, la foto con los campeones del mundo. Además, el argentino se juntó con Aitana Bomatti, la flamante ganadora del balón de oro del fútbol femenino. Los dos balones de oro de esta noche tienen algo en común, su amor por el fútbol club Barcelona. Y justamente hablando del Barça, Messi no escondió su eterno amor por los colores blaugranas. El argentino dejó claro que el Barcelona es y seguirá siendo el equipo de sus amores. Además, dejó claro que espera poder despedirse del público en el cano y uno de sus objetivos es volver al Barcelona como colaborador cuando se retire del fútbol. Pero además de mostrar sus sentimientos más sinceros, Messi también se puso en modo padre para regañar a Ibai por mostrar mensajes personales en Instagram. Así fue el divertido momento de Messi con Ibai Llanos. Leo, hola, buenas noches. Estás muy cansado, Leo. Felicidades y enhorabuena. Y disfrútalo mucho. Gracias, gracias. Igual estoy enojado con vos. No me gustó lo que hiciste el otro día. ¿De qué? Eso de que mandaste mensaje y lo leíste todo público. No, pero lo borré. Lo borré, lo borré. Lo pixeé. Ahora no te voy a contestar más. Lo pixelelo. No te voy a contestar más porque hacé todo público. ¿Sí? Por tener privacidad vos. Es que me enseñó el Kun Agüero a hacer esto. No tener privacidad. Yo te contesté bien, de buena onda y vos me… Eh, pero lo pixeleé cuando me dijiste Ibai y vuelvo tal. Eso no lo puse. No, si lo dijiste. No lo mostraste, pero lo dijiste. No, no, no lo dije. Dijiste lo que te había puesto. No, te respeté, te respeté. La próxima no te contesto más. Te clavo el visto, la próxima. Leo, ¿qué significa para ti el octavo Balón de Oro? Ha sido una noche especial, ¿eh? Eh… Sí, la verdad que sí, que fue una… La linda noche, por lo que dije arriba, por lo que significaba, eh… Ganar este premio, por… Porque ser consciente que viene de la mano del mundial, ¿no? De lo que hicimos con la selección argentina, de haber conseguido, eh… La Copa del Mundo, de haber hecho el mundial que… Que hicimos, que fue un sueño conseguido para mí, para todo el país. Así que… Que bueno, la anterior había sido de la mano de la Copa América. Ahora de… Del mundial, tuve muchos anteriores de la mano de lo que veníamos haciendo Durante toda la carrera, prácticamente en el Barcelona, estando en… Eh… En el mejor equipo de… 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 De la historia. Que el otro día dije que… Que la selección argentina estaba… Estaba cerquita y algunos mucho… O mucho lo sacaron de… De contexto, ¿no?